¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo y estamos en Ciudad Diamante. Así que ya sabéis que vamos a jugar hoy, ¿no? ¡Piero un juego de altos vuelos! No, hombre, que no. Recordad que si os gusta este tipo de contenido, dejadle un like más para así traer más vídeos y también para derrotar al algoritmo. ¡Vamos allá! ¡No tengo ni que poner la voz! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ay, que lo estás haciendo, pequeñitos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cookies! ¡Por favor! ¡Me esperaría un erupto! ¡Os lo digo en serio! ¡Me esperaba un erupto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos allá! A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué rayos? Ya decía yo que me sentía ligero, pero si estoy volando. ¿Será porque estoy dentro del juego? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué más da? ¡Habrá que aprovecharlo! ¡Hey! ¡Hey! Wario quiere hacerse rico buscando tesoros y creando videojuegos. ¡Le huele el aliento por su afición a comer ajo! Wario ataca en dirección en que esté mirando. Vale. Vale, vamos a movernos. Vale, ok. ¡Yujú! Vale, mover y atacar. ¡Oh! Lo siento. Vale, no, no. Me tengo que poner... Me tengo que... Vale, vale. Está bien, lo he hecho bien. Está bien, lo he hecho bien. Ok. ¡Ja, ja! ¡No más moscas! ¡Qué guay! Son como los minijuegos que jugamos ayer. ¡Ah! ¡Es usted, señor Wario! Vale, nos están presentando los personajes. Cricket. Diligente y honesto. Entrena para pulir su talento bajo la tutela de Mantis. Se pirra por los bollos de carne. ¿Y quién no? Están buenísimos. La especialidad de Cricket es saltar. Si mantienes pulsado A, dará un salto más alto. ¿Vale? ¡Excelente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo también estoy aquí! ¡Flipa! ¡Me ha salido un disco en la cabeza y puedo dispararlo tanto como quiera! Y lo mejor es que ni siquiera tengo que moverme. Vale, 18 volt. Hago una estudia primaria, pero ya es un genio del rap. Suele confundirlo con un adulto. Fan de los videojuegos retro. A ver, como para no confundirlo. ¿Vale? Lanza su disco. Hacia donde inclines. Ok. Vale, apuntamos. Ah, vale. Sí, para reunir también. Y para... Ok, ok. ¡Oh! ¡Con eso se mueve! ¡Ah! Vale. ¡Vamos! ¿Qué tal si unimos fuerzas? Nos turnaremos para derrotar al enemigo. ¡Vamos! ¡Escapa! ¡Escapa! Vale, pensé que tenía que saltar desde un lateral, pero no. ¡Apunta y lanza! ¡Que no caiga! ¡Vale! ¡Au! ¡Más rápido, chicos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Cómo que no! ¡Oh, oh, oh! Lo estoy haciendo muy mal. ¡Para para el forajido! ¡Ups! No era ese. Me ha llamado la atención el bigote. Perdón. No miro el cartel. Para el siguiente. ¡Mona! ¡Yo puedo ayudar! Aplicada estudiante de bachillerato sin apenas tiempo libre. Admira a Wario y aspira a ser una gran aventurera. Mona avanza sin cesar hacia donde esté mirando. Si lanza el boomerang, éste se moverá igual que ella. Vale. Ah, o sea, que controla el boomerang. ¡Wow! Mola. Mira, 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 mira. ¡Je! ¡Cómo mola! Mona se ha unido al equipo. Wario Way. Ok, ok. Función destacada número uno. Más de 200 microjuegos. Sí, sí. Ya, ya lo sabemos. Sí, ya tenemos ganas de que salga. La pasta de dientes tiene que molar. ¡Oh! Con niveles e incluso de Nintendo. Había de Animal Crossing. No, no. Ya tendremos el juego. ¿Por ahora? Por ahora no. Vamos a jugar un poquito más. A ver que... ¿Cómo lo hacemos ahora? Me he pegado mona, pero bueno. Pues... Venga, jugar con estos. ¡Ah! Vale, que he cogido cuatro. Por eso se llama atrapa tres, Nay. Por eso se llama... Por eso se llama atrapa tres, Nay. Nay, piénsalo. Que no caiga. Vale. Con esto es fácil. ¡Ja, ja! Hipnotízalo. ¡Uf! 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 ¡Ha faltado poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡De pila! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡What the fuck! Vale, va más rápido. ¡Uuuh! ¡Toca! ¡Oh! Con este es fácil. ¡Ja, ja, ja! ¡Atrapa al forajido! ¡Es tú! ¡El menda, va! ¡No queda ninguna, ¿no? Ok. Que me vuelvas a ir los peces. ¡Deja solo el caramelo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Quién no? ¡Si no se romperon los dientes! ¡Más rápido, venga! ¡Rompe la bolsa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Elige el color dominante! ¡Ay, es platón! ¡Es platón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A cubierto! ¡Oh, oh! Vale, lo he visto. Ok. Un nivel más. Pensé que vendría girando la nariz. ¡Que no caiga! Este es fácil. Con este es fácil. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me ha quedado uno! Bueno, lo hemos hecho mejor que antes. Antes hemos hecho 14. ¡Necesito una pausa, cielo! ¡Kat y Ana! ¡Ey! Nosotros también queremos echar una mano. ¡Ninjas gemelas que aún van a la guardería! ¡Se llevan de maravilla! ¡Kat es la mayor de las dos! ¡Por poco, claro! Vale. ¡Kat y Ana dan saltos sin cesar! ¡Kat, jugador 1, lanza a Shuriken hacia la derecha y Ana hacia la izquierda! ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! ¡Se han unido al equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Vamos con una última partida! ¡Vamos a coger a Kat y Ana! ¡Vamos a coger a Wario! ¡Y vamos a coger a... ¡Mona! ¡Vamos a probar con estos! ¡Vamos a probar con estos! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Vale, vale, vale! ¡Esta vez lo he hecho bien! ¡Ponme el del pez! ¡Espántalas! ¡Este es sencillo! ¡Atrapa dos! ¡Casi no lo hago! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por lo menos no es el de la nariz! Ahora que lo pienso ¡Que no caiga! Me voy a dejar que caigas, hombre ¡Va, Wario! ¡Contigo me cuesta más! ¡No! ¡Ay, señor! Vale, con este... O sea, algunos juegos son más fáciles Con algunos otros personajes Eso está claro ¿What? Vale, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer solo el... Que se acercara a la sombra Vale, yo antes la alejé Pero, 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 pero Pensé que se rompería lo de arriba ¡Ja, ja, ja, ja! Una tarta, una tarta ¡Casi la lío! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, no Hay que romper... Hay que quitarlo de abajo Vale, vale Voy aprendiendo Voy aprendiendo ¡Uf! Por poco ¡Tutututu! ¡Va, y notízate! Vale Ya hemos superado el récord, chicos Creo Dos, tres, cuatro, cinco ¡Ay, eran gatitos lo de arriba! No me había dado cuenta ¡Que no caigan! ¡No! Pero no he llegado ¡Bueno! Creo que lo he hecho mejor que antes ¿No? ¡Sí! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Si veo que os gusta Lo podemos seguir trayendo Hasta que salga a la venta Y... ¡Orbulón! Yo también me apunto ¡Claro está! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Este extraño alienígena Que planea dominar la tierra! Lleva tanto aquí Que conoce el del dedillo La cultura terrícola ¡Orbulón! ¡Atré con su rey En lo que tenga debajo! ¡Vale! ¡Absorbelo todo! Me lo llevo todo Me lo llevo todo Tranquilo ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, se ha unido el equipo Toda la pandi de la versión de prueba Está aquí Ya puedes jugar con todos los personajes A la vez en tu equipo ¡Oh! Pues eso, chicos Lo vamos a dejar En otro momento Así que nada Ahora sí que sí Si os ha gustado darle un like Es más Recuerda que podéis suscribiros Al canal Que me podéis seguir en Twitter Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!